¿Qué tal está el frío por ahí? ¿Qué tal? Buenos días, Rodríguez. Buenos días a Claudia también. El frío central de TN23, por supuesto. Seguimos llevando nosotros información con estos temas relacionados ya a la época navideña. Apenas dos días estamos ya de que se celebre la Nochebuena y continúan las ventas en el mercado navideño en la zona 11 capitalina, en la colonia Roosevelt. Recordemos que las tradiciones en nuestro país son bastante grandes. Continúan las tradiciones, por supuesto, año tras año. La venta de estos adornos, como ustedes pueden ver, que son utilizados para colocar en las puertas, en las paredes de nuestras casas, siguen realizándose en este mercado muy tradicional en la zona 11 de la ciudad de Guatemala. Otra de las ventas que siempre se hacen para esta fecha es el tema de las Pascuas. Y aquí donde yo me encuentro ubicado, pueden ustedes observar estas plantas que, por supuesto, para este mes de diciembre nunca pueden hacer falta en nuestros hogares y, por supuesto, siempre a la venta también aquí en este mercado. Hoy trasladamos a este mercado navideño porque quiero comentarles que este mercado, primero, tiene una tradición de más de 50 años, en el cual alrededor de 300 familias de diferentes departamentos del país se concentran acá en la zona 11 para poder vender año con año. Segundo, ya solamente hoy y mañana estará abierto este mercado porque a partir del 24 de diciembre, el próximo sábado, al mediodía, ya según las autoridades, que este terreno pertenece al Ix, entonces ya tendría que estar este terreno completamente desocupado. La razón, pues, es obvia, para poder de esta forma que todos los vendedores puedan dejar limpio completamente todo este espacio. Entonces, el 24 de diciembre ya será muy poca la venta que habrá en este lugar. Entonces, para que los guatemaltecos estén enterados, solamente hoy y mañana, Odilí, estará abierto este mercado. No sé si tú ya has venido por acá o tienes pensado poder asistir para venir aquí a realizar alguna de las compras como aquí hay varios guatemaltecos que ya lo están haciendo. Precisamente hace algunos días te recuerdas que te preguntábamos con Claudia cuando iban a abrir ya el mercado navideño en la zona 11 capitalina, los precios de algunas luces, pues, ya asistí a comprarlas y ya están adornando mi hogar. Así que, por mi parte, ya he disfrutado de hacer esas compras navideñas en familia. Julio, pero ¿por qué crees tú, según lo que has podido preguntar, a los vendedores, han bajado tanto las ventas durante este año que no es particular que esto suceda, sobre todo cuando estamos a tan solo dos días de Nochebuena? Claro que sí, vamos a platicar incluso, ya te contesto esta pregunta, pero acá vemos que hay un grupo de trabajadores del Hospital Roosevelt, ¿verdad? Que aquí está muy cerca el Hospital Roosevelt. Podemos salir porque andamos a fugar. Andan a fugar, bueno, andan comprando. Pero vienen a comprar, ¿oí? Sí, y mi compañerita aquí quiere hacer su nacimiento y nos pidió a nosotros que le colaboráramos, todos le estamos comprando. Donativos. Si usted no quiere donarme algo. Vamos a donarle algo. Ya vieron, ese es el ambiente que se vive acá en el mercado. Vamos a ver, ¿qué productos hay? Puros donativos, miren. Aquí llevo ovejitas. El huella. La mula ya la tenía, pero la compré. ¿Esto va a servir para su nacimiento o para el del hospital? No, para mi nacimiento. Ajá, el hospital es más tacaño todavía. Ellos no han comprado, dice. Bueno, ustedes sí, entonces. No han comprado. ¿Por qué vienen ustedes acá? ¿Es más barato? ¿Qué es lo que ustedes ven? Sí, más barato. Ajá. ¿Qué van a ser que a nosotros? ¿Para jugarnos? Para venderlas. ¿Son muy amables acá las personas? Sí, muy amables y muy consideradas. ¿Están buenos precios? Buenos precios. Ya mañana solo se está lleno. ¿Está lleno? ¿Ya del tiempo? ¿Ya va a ser cerrado? Sí, pues. ¿Aprovechamos? Aprovechamos. Bueno, gracias por esta entrevista. Bastante. Ya vieron ustedes, Odili. Muchas gracias, que les vaya bien. Es parte del ambiente que se vive aquí de las personas que vienen a comprar. Ellos son un grupo de trabajadores del Hospital Roosevelt que están aprovechando sus momentos libres para poder comprar algunos artículos. Ahora, sí, yo mencionaba ese tema porque te comento, Odili. Sí, fíjate que nos comentaban algunos vendedores, pudimos platicar con varios de ellos que las ventas han venido reduciéndose en los últimos años. Puede ser la economía, puede ser el tema de quizás las personas ya no compran en este mercado, van a comprar a otro. Recordemos que ahora en la zona 1 hay una gran cantidad de mercados. Hay muchos lugares donde se sigue instalando otros mercados. Entonces, muchos guatemaltecos ya no vienen hasta acá. Yo te mencionaba, es una tradición de 50 años este mercado y muchas personas seguramente deciden asistir a otros lugares para poder comprar sus productos, muchas veces muy cerca de su casa. Aunque la tradición de este mercado siempre continúa acá. La venta de la serrín, de las lucecitas, como ves acá, acá están las personas trabajando. Pero esa es la razón aparentemente del por qué se han venido reduciendo las ventas durante los últimos meses, los últimos años, mejor dicho, las últimas navidades en este sector. Pero a pesar de ello, ellos comentan que sí han podido recuperar su capital, han podido ellos vender algún tipo de producto. Pero vamos a hacer el recorrido acá, por supuesto, que siempre hemos realizado. Tratar de hablar con las personas para conocer cómo está el tema de las ventas y que de la voz de los vendedores podamos escuchar parte de lo que está ocurriendo en este sector. Como ustedes pueden ver, también otro tema muy importante. Ya muchos vendedores empiezan a retirarse de este lugar porque, recordemos, ellos tienen hasta el 24 de diciembre para poder estar acá y de esta forma poder irse. Muchos de ellos deciden irse antes para poder aprovechar el tiempo con sus familias en sus diferentes pueblos. Vamos a platicar acá con una de las vendedoras. Señora, buenos días. Coméntenos. ¿Cómo está? ¿Cómo ha estado la...? Vengan para acá, señoritas. Vengan para acá a saludar al jovencito. Ahí está. Acá está ya llamando a las personas para que puedan hacer las compras navideñas. Señora, ¿cómo han estado las ventas? Nos comentaban algunos que no han estado tan buenos como otros años. Pues no, no estuvieron buenos como otros años, ¿verdad? Pero yo creo, pienso que ya es tradición. Ya es tradición. Ya es tradición que nosotros los guatemaltecos estemos vendiendo, ofreciéndoles buenos productos a todos los mercados del país. Porque la feria navideña se caracteriza por todo lo que es oveja, ranchito, venadito. Entonces, la tradición, ¿verdad? Y todo esto llega hasta todos los hogares de Guatemala. A pesar de que no estuvo tan buena las ventas, algunos decían que por lo menos el capital se han recuperado y algunas... Sí, gracias a Dios el capital no se ha perdido. ¿Verdad? Entonces, estamos todavía, ¿verdad? Sacando lo poco que hemos metido. Pero gracias a Dios invitamos a todos los guatemaltecos a que nos sigan viniendo. Todavía tenemos el día 23 hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana, despachando, vendiendo, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos aquí para hacer... El 24 sí es cerrado por órdenes de los delix, ¿verdad? Que gracias a ellos tenemos donde estar vendiendo. Que estamos aquí todavía luchando para poder sobrevivir. ¿Solamente hoy y mañana, entonces? Solo hoy y mañana. Hoy y mañana hasta las 2 de la mañana todavía hasta que el último cliente venga. Hasta que la última persona venga. Y de ahí seguimos el día 23, el día 24 hasta las 11 de la mañana que es donde ya damos por finalizado ya. Me han comentado algunos que también regularmente el último día que está abierto el mercado es cuando más gente viene. Gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. El año pasado hubo una gran manifestación de gente el día 23. Eran las 2 de la mañana y se miraba como que fuera un domingo, mediodía. ¿Verdad? Porque ya todos vienen a ver, vienen a sentir el aroma de que se siente todo aquel pino y a lo último, a la manzanilla, ¿verdad? Como que ya el sentimiento navideño ya se siente más aquí. Entonces viene bastante afluencia de personas. Y entonces es el último día en que nosotros damos la batalla. Ah, bueno. Pero aquí los esperamos. Esperamos y de antemano les agradecemos a los medios de comunicación que desde el principio estuvieron con nosotros apoyándonos, ¿verdad? Y siempre nos han apoyado y siempre están con nosotros, ¿verdad? La gente guatemalteca que han manos tan bonitas, que tejen un ranchito y llegan a todos los centros, a todo el centro de los hogares de Guatemala, ¿verdad? Entonces, gracias por apoyarnos. De verdad, muchas gracias porque sin ustedes, de verdad, la feria navideña seguiría así como que en el aire. ¿Dónde están? ¿Dónde los ubicamos? ¿Vienen los clientes? Estaban allá arriba y ahora no sabemos dónde, ¿dónde los buscamos? Entonces, a ustedes, gracias a Dios, hemos recuperado mucha clientela, a mucha gente que ha venido, los vimos y ya sabemos dónde estamos. Entonces, para nosotros, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Heidi Magalicruz y de parte del comité de aquí de la feria y de parte de todos los vendedores, muchas gracias a ustedes, los noticieros. Muchas gracias, doña Heidi, por esta información. Ya escucharon ustedes, es parte de lo que hemos podido nosotros acá pues ir recabando información Odilín, el agradecimiento por supuesto para la televisión guatemalteca que siempre estamos por supuesto tratando de llevarle a toda la población información y que conozcan de dónde se llevan a cabo este tipo de tradiciones que lo que se busca por supuesto Odilín y Claudia es que no se pierdan, que continúen esas tradiciones que la verdad como tú lo mencionabas que tú ya estás adornando tu casa, ya estás a punto ya de tener todo completo para la noche buena, es lo que se busca, poder mantener esas tradiciones en nuestro país y por supuesto en nuestros hogares y en nuestras familias que no se pierda por el tema de poder crear esa unidad entre todas las familias. Mercado navideño que ya tiene muchos años de tradición de realizarse y que yo recuerdo que visitaba con mi abuelita hace muchos años y que por supuesto como ya han comentado las vendedoras aunque reportan bajas ventas ellas tienen muchos ánimos y están muy felices de vender en este lugar ahora en la colonia Roosevelt Julio ya Odilia ha comentado que ya tiene todo listo en mi caso también es igual pero tal vez hay algunos guatemaltecos que les hacen falta algunos artículos navideños y es por ello precisamente que queremos conocer precios tú puedes preguntarle a doña Heidi de los precios de las bombas si hay algún descuento con los artículos que ella vende claro que sí vamos a hacer ese sondeo que siempre hemos realizado se me estaba pasando por alto pero no lo vamos a dejar pasar esta oportunidad doña Heidi la vamos a molestar nuevamente ahora queremos conocer allá en el estudio me están preguntando porque seguramente vendrán a comprar mañana seguramente 23 cuáles son los precios que están ustedes manejando en el tema de estas esferas navideñas las lucecitas podría usted compartirlo fíjese que tenemos lucecitas desde 20 quetzales es una serie leve que estamos promocionando ahorita entonces la tenemos desde 20 quetzales que es muy cómoda tiene 7 metros de largo y está muy cómoda para todos los guatemaltecos es lo más moderno en serio ¿verdad? y está muy barata y pienso que está al alcance de todos los bolsillos al mismo tiempo tenemos esta esfera que es de 15 quetzales ¿verdad? 15 quetzales 15 quetzales trae 12 12 esferas 12 esferas tenemos multicolor al igual que esta 20 quetzales pienso que no está tan cara ¿verdad? nosotros ya estamos manejando ya costos ya al cierre pues tal vez no al cierre pero a precio del bolsillo del guatemalteco ah bueno y estas grandes que están por allí las esferas más grandes las tenemos aquí las estamos dando a 35 ¿y cuántas trae esta? también 12 todas traen 12 traen 12 es diferente de estilo hay decorada tenemos otra bonita una pequeña que la estamos dando a 10 quetzales vamos a buscar por acá son los precios que estamos nosotros observando acá compañeras vamos a escuchar a estas pequeñitas estas pequeñitas están a 10 quetzales ¿verdad? entonces tenemos también esta esta muy bonita también la estamos dando a 10 quetzales son precios cómodos precios cómodos tenemos series también de 35 quetzales tenemos medidas de musgo a 10 quetzales 2 por 15 tenemos día 5 ¿verdad? para los nacimientos ¿y el pino? veo que también tiene pino también tenemos sacos de pino tenemos a 40 quetzales sacos completos de pino a 40 quetzales tenemos manzanilla muy bonita está a 7 quetzales hay de a 5 hay de a 2 por 25 dependiendo la calidad ¿verdad? porque hay una que está muy bonita pero si está saliendo un poco carita ¿verdad? que está aquí traen que son 20 metros pero en realidad tiene 15 metros 15 metros son 20 varas la vara es menos que el metro entonces eso es lo que tenemos y si les ofrecemos precios muy cómodos claro que sí hay también acerrín hay acerrín a quetzal a medida tenemos ranchitos de a 20 quetzales 30 dependiendo el gusto del guatemalteco ¿verdad? bueno ya escuchaste Odili y Claudia ya escucharon ustedes dos allá en el estudio son parte de los precios que se están manejando hoy acá en el mercado navideño y lo decía también pues doña Heidi que mañana se espera la gran afluencia de personas principalmente en horas de la noche máxime que es viernes y dos es el último día del mercado navideño acá entonces se espera mucha afluencia de personas mucha afluencia de guatemaltecos que estarán comprando acá en este lugar por supuesto la invitación que se hace a toda la población guatemalteca que pueda venir por acá pues ya se ven algunos guatemaltecos caminando que están viniendo a hacer sus compras hoy precisamente muchos que están de vacaciones o están de descanso aprovechan estas mañanas pero acá la afluencia de personas mayoritariamente se ve en horas de la noche según nos dan a conocer los vendedores y también según lo que hemos podido observar nosotros durante estos días acá en la zona 11 capitalina recordemos el mercado ya no está donde estaba antes que era en los campos se han trasladado en la misma novena avenida de la zona 11 pero a los campos que están detrás del CUM que es el centro metropolitano de la Universidad de San Carlos donde está la Facultad de Medicina justamente atrás se encuentran estos campos que pertenecen al Ix en estos campos es donde están ahora los el mercado navideño el mercado tradicional que lleva más de 50 años ya instalándose en diferentes puntos inició en la zona 1 estuvo también cerca de Pamplona luego cuando iba creciendo la cantidad de vendedores se pasó para los campos del Roosevelt cuando se hizo la remodelación de los campos del Roosevelt en el periodo del presidente Álvaro Colón ya fue trasladado para acá y acá es donde se ha estado llevando a cabo esta tradición de este mercado navideño que pues como les decía lleva ya muchos años de estarse instalando ahora son más de 300 las familias que vienen a vender antes eran menos obviamente empezó con pocas familias y ahora pues una cantidad bastante grande de vendedores que siempre continúan realizando este tipo de artesanías porque como ustedes podrán ver acá de este lado están los ranchitos que ellos mismos preparan vamos a ver acá vean la cantidad de ranchitos que pues ellos mismos preparan los elaboran muchos de ellos lo vienen a hacer acá para poder venderlos a la población guatemalteca los venaditos como los que podemos ver acá las ovejitas todo esto viene siendo preparado por ellos muchas veces con anticipación y otras veces acá mismo en la zona 11 ellos traen sus herramientas y ya es una tradición es un arte prácticamente que ellos realizan al poder formar y poder vender todos estos productos que ustedes están pudiendo observar acá por supuesto la b las Y